Sí, pues es todo lo que nosotros esperamos. Lo primero que haya turismo y mucha difusión, sí. ¿Es en estas fechas entonces donde ustedes se ven favorecidos? Sí, en estas dos semanas es cuando esperamos el turismo. ¿A partir de qué días usted ya podría comenzar a notar cambios respecto a las ganancias? Pues quién sabe, ¿cuándo? No sé, no sé todavía. Hasta en diciembre, yo creo que se pone más bueno en diciembre. La mera verdad no va a un incremento, por lo mismo que hay mucha demanda de puestos ambulantes en el contorno del mercado, pero no se incrementa en absoluto. Por eso nosotros dudamos de que repunten en esta temporada en el mercado artesanés. Pues así como está ahorita, pues no hay turismo, no sé si va a haber turismo, no sé si va a haber todo. Se ve pues cómo está el mercado, se ve cómo está el mercado, solo el pasillo. Vean, ustedes se notan, no es necesario que uno los comente, se ve que no hay nadie. ¿Hasta cuándo ustedes podrían ver un incremento en sus ventas? Pues cuando hay turismo, épocas de vacaciones, épocas de promociones, si es que hace falta, porque mucho turismo no conoce el mercado por falta de promoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!